Bueno, mientras Petovelo, la ministra de Capital Humano, tenía más de 5 millones de kilos de comida sin repartir, comida que todavía no repartió, que todavía no dijo que va a repartir como corresponde, que es a los comedores y a los merenderos de todo el país, dijo que lo va a mandar a escuelas, escuelas a las cuales el ministro Caputo no les manda los fondos para los comedores. En medio de todo eso, y de que finalmente, cuando publicamos que había una parte de esa comida, que era leche en polvo que se estaba por vencer, mandó a los soldados rasos de las Fuerzas Armadas a repartir comida, mientras pasaba todo eso, encontramos que los jefes militares de Luis Petri, el ministro de Defensa, se gastaron más de 200 millones de pesos en comida, que una parte es para los soldados y para la tropa, y está bien, pero en el medio de todo eso, metieron comida gourmet para ellos. O sea, mientras no hay comida, no hay fideos, no hay polenta, no hay hierba, no hay arroz, no hay lentejas, no hay garbanzos, para más de 10 millones de personas que necesitan de eso, y que el Estado es responsable de alimentarlas, si hay comida, si hay dinero, perdón, para que los jefes militares que puso mi ley, como jefes militares, coman salmón rosado, coman bife de chorizo, coman asado, coman una amplia variedad de quesos y fiambres picadita, dulces de todo tipo, e incluso se compraron papas noacet, papas noacet. Toda esta información, aclaro antes de que empiecen a germinar fábulas conspirativas, y de infiltrados, y qué sé yo, es todo acceso público, hay un portal, que se llama comprar.gob.ar, donde están todas las compras del Estado, así donde yo busqué, y no hay compras de parte de Petovelo de comida, busqué y sí hay compras de los jefes militares de Petri, de estas cuestiones, que ahora les voy a detallar, es todo acceso público, todo acceso público, y ahí en la nota publiqué el proceso de compra, el expediente, todo, por si alguno quiere chequear y hacer la nota por su cuenta sin citar la fuente, como otras veces hacen. ¿Qué es lo que se compraron los muchachos? Bueno, hicieron una licitación por tres meses, no más, bajo el argumento de que bueno, que la inflación, qué sé yo, y se compraron, con la firma, perdón, aclaro antes esto, la firma la pone el brigadier general, Javier Julián Isaac, el brigadier general Javier Julián Isaac, es el jefe del Estado Mayor Conjunto, promovido por Milley a ese lugar, por Milley y por Petri, y algunos dicen que por Macri también. Bueno, ¿qué compraron los jefes militares de Petri para estos tres meses? Que en realidad ya terminaron, por lo cual seguramente estén haciendo otras compras. Se compraron 84 kilos de salmón rosado por más de 3 millones de pesos, se compraron 203 kilos de bife de chorizo por 2 millones 300 mil pesos, se compraron 383 kilos de asado por 2 millones 200 mil pesos, se compraron 209 kilos de bife de lomo por 1 millón 460 mil pesos, les gusta el vacío, se compraron 456 kilos por casi 4 millones de pesos, colita de cuadril, 209 kilos por 2 millones y pico de pesos, les gusta mucho el queso, hay una amplia gama de quesos que se compraron, entre ellos 40 kilos de queso parmesano, 80 hormas de queso sardo, completaron la picadita con más de 500 kilos de jamón cocido, salame de milán, jamón crudo, jamón crudo, por casi un millón y medio de pesos de jamón crudo, panceta ahumada y 333 kilos de papas noacet, que es una papita más gourmet, que es muy cara la papa noacet. Bueno, las compras de carnicería son de más de 90 millones de pesos, ahí tenés otros cortes, nalga, cuadril, matramito de cerdo, tenés hasta chinchulines, se compraron los muchachos, en los quesos hay muzarela, queso fresco, hay queso crema a bajas calorías, se ve que se están cuidando, roquefort, queso untable, queso rallado, galletitas, caramelos, hay dulce de batata, mucho más dulce de batata que dulce de membrillo, se ve que en las fuerzas prefieren el dulce de batata, torta bizcochuelo por 400 mil pesos, más de medio millón de pesos en dulce de leche, helados, flanes, 900 lucas en barritas de cereal de manzana y ciruela. Eso es lo que figura en la compra del Estado Mayor Conjunto. Esto quiero aclarar algo, esta es la comida de los jefes militares. Las tropas no comen esto, las tropas que están saliendo a repartir comida y que también salieron en pandemia a hacer hospitales, a repartir insumos, a hacer un trabajo que bien hacen las fuerzas armadas, no comen esto. Están muy lejos de comer esto. Y en medio de una compra supuestamente para las tropas, los jefes militares en medio de este contexto donde todo aumenta, donde cuesta comprar comida, donde Petrobelo retiene alimentos y donde ellos tienen que además repartir una parte de los alimentos que Petrobelo tenía retenidos, se hacen un menú gourmet. Repito, esto era por tres meses, parece que ya se les terminó porque apareció otra licitación ahora por 119 millones de pesos para adquisición de carnes que por ejemplo incluye costillar. Costillar. Bola de lomo, costillita de cerdo, chorizo común y chorizo bombón, solomillo de cerdo, salchicha patrillera, vacío, todo eso todavía no lo compraron pero ya arrancaron la licitación. Y es muy interesante esto porque el ministro Petri, que obviamente cumplió con la orden del jefe militar del país que es Javier Milei, de salir a defender a Sandra Petrobelo y dijo que es una gran ministra, que está peleando contra las mafias, dijo además que el gobierno no estaba comprando y no estaba haciendo licitaciones de comida, no solo era falso para Petrobelo porque Petrobelo ya les hemos contado no compra comida de ella pero le dio plata a la OEI, 6.700 millones de pesos para comprar aceite, girasol y lentejas y la OEI gastó la mitad, no dicen que gasta la otra mitad y tampoco mandó todo, todavía no había llegado hasta la última información que dieron al Poder Judicial, tampoco es cierta ahora esta frase bajo su propia órbita porque las Fuerzas Armadas compran comida y eso está bien porque alimentan a toda su... a la tropa pero acabamos de descubrir que los jefes militares de este gobierno se compran para ellos salmón rosado, bife de chorizo, asado, bife con lomo vacío, colita de cuadril, picadita con amplia variedad de quesos y fiambres, papas noiset y un montón de galletitas y dulces y alfajores y helados y esas cosas. Petri Gourmet es lo que acabamos de publicar en el estape y esperemos que tengan que explicar esto también, que lo explique el brigadier Isaac que es el que firma esta compra, un hombre de la Fuerza Aérea que el gobierno puso como jefe del Estado Mayor Conjunto, que lo explique Petri de por qué en medio de esta situación de hambre de millones de argentinos las Fuerzas Armadas bajo su mando para los jefes de esas Fuerzas Armadas compran comida Gourmet que lo explique Sandra Petovelo que podría agarrar esta comida también y repartirla efectivamente a los comedores y que lo explique Javier Milei de por qué comen salmón rosado en un país donde no reparten la comida a los comedores. Petri Gourmet.